El 22 de agosto al 22 de septiembre, Colima será sede de la Paralimpiada Nacional 2017, cuyo evento incluyente se desarrollará en la ciudad capital y tendrá como subsedes los municipios de Manzanillo y Villa de Álvarez. Este es uno de los eventos más importantes en materia deportiva a nivel nacional. Es la primera vez que tenemos este evento aquí en Colima, que se realiza en el Estado de Colima y que se espera recibir a más de 4 mil personas, entre atletas, entrenadores, jueces, directivos, medios de comunicación, etc. Por eso es un orgullo decir que nuevamente Colima será el escenario donde los ojos de todo el país estarán viendo lo que sucede en Colima en este evento deportivo importante. Al hacer uso de la voz, el subdirector de Cultura Física de la CONADE, Manuel Portilla Diegues, dio las gracias al gobernador Ignacio Peralta por creer en la Paralimpiada y apoyar para que el Estado fuera sede nacional, por lo que ponderó sus intereses en el deporte y el que sea una prioridad para su administración. Este evento, para que ustedes lo conozcan, es el tercer evento más importante que nosotros realizamos. La Olimpiada Nacional es el primero, los Juegos Escolares el segundo y la Paralimpiada es el tercer evento más importante. El reunir aquí a más de 4 mil gentes y nada más para ponerles un ejemplo, a unos Juegos Olímpicos van 8 mil. Aquí vienen 4 mil a una Paralimpiada. En la Paralimpiada de Río, el año pasado, fueron alrededor de 5 mil participantes. Estoy hablando de una Paralimpiada donde van todos los países. Entonces, entendamos el contexto del evento y que el hecho de que aquí esté muchos de los secretarios que integran el gabinete del señor gobernador es importante. ¿Por qué? Porque un evento como estos le pega al turismo, le da a la educación, le da a la sociedad, le paga al DIF. En fin, es una cantidad de impactos que tienen este tipo de eventos para un Estado y que realmente son importantes de destaque. En su intervención, el director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla, dio a conocer que en la Paralimpiada Nacional se desarrollarán 12 disciplinas tales como el para powerlifting, tenis de mesa, para natación, para ciclismo y para triatlón, con la participación de las federaciones mexicanas de los deportes sobre sillas de ruedas para personas con parálisis cerebral, sordos, ciegos y débiles visuales y deportes especiales. Recibiremos a 34 delegaciones de las 32 entidades de la República Mexicana, más el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Nacional de México, quienes participarán en 12 disciplinas deportivas de 5 federaciones nacionales. Se espera una participación aproximada de 4.300 personas entre deportistas que van desde los 13 a los 21 años, a excepción de la danza sobre silla de ruedas, que son desde los 10 años, entrenadores, técnicos, jueces, árbitros, directores de institutos, directivos de federación, administrativos, personal de apoyo, comisionados de la CONADE y medios de comunicación. Los deportistas que tomarán parte de este magno evento pertenecen a las siguientes federaciones deportivas. A su vez, el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, se congratuló de la participación que tendrá la máxima casa de estudios en el evento nacional, al que servirán como sede el Polideportivo Universitario, la Alberca Olímpica y el Polideportivo Central, así como la Escuela de Danza. Para nosotros, como institución, es muy importante participar en esta Paralimpiada Nacional 2017, en la adopción de la filosofía de la responsabilidad social y la incorporación de las políticas nacionales en materia de inclusión y equidad. Sigue toda la cobertura de la justa deportiva que se celebrará del 22 de agosto al 2 de septiembre, aquí en Archivo Digital.